Con un acto protocolario y la bendición de Monseñor Gabriel Enrique Montero, el Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia dio por inaugurado el Centro de Atención Integral en Drogas en Pérez Celedón, el fin de ofrecer la posibilidad de tratamiento para atender a las personas consumidoras de drogas y a su familia, sin ninguna condición de aseguramiento, edad y sin ningún tipo de costo, con el fin de brindar una mejor calidad de vida. Y una de las quejas más importantes que teníamos era que no estábamos cumpliendo con esta territorialidad de cumplir con esta zona de Brunca, dentro de la división de planificación, del Ministerio de Planificación y hoy dichosamente estamos cristalizando esa necesidad de la población. Entonces, esto pertenece al Sistema Nacional de Tratamiento, que es ofrecer todos los recursos de parte del Estado y toda la disponibilidad para poder ser tratado tanto desde prevención, como desde tratamiento directo, como desde también la aprobación de programas, que es otro de los temas que nos interesan. El número de personas que se atenderán durante un año de trabajo en este Centro de Atención Integral en Drogas es otro aspecto que destacaron en el IAFA. Un dato importante es que vamos a tener la oportunidad de atender directamente en tratamiento 700 personas. ¿Aquí? Aquí, 700 personas al año. Y vamos a tener la oportunidad también de atender en dar más o menos 21 mil, entre 21 mil y 25 mil atenciones por año. Entonces elevamos el número de atenciones. Por otro lado, un dato importante es que a nivel nacional el 43% de las personas que atendemos no necesitan seguro social. Y eso es importante, ¿verdad? Y el 78% de las personas que atendemos tienen que ver con intervención de desintoxicación directamente. Un equipo interdisciplinario de medicina, psicología y trabajo social trabajarán con estas personas. El servicio va a estar relacionado con, primero, atención directa en relación, aquí se van a coordinar dos cosas, toda la parte de prevención y toda la parte de atención. En atención va a haber psicólogo, médica, enfermera, trabajadora social, promotoras sociales también. Entonces tenemos un conjunto más o menos de 10, de 10, número de personales de 10, ¿verdad? Que va a estar ubicado en toda la zona, para cubrir toda la zona. Este centro de atención integral es el segundo en la zona sur, tras la apertura, tiempo atrás, de uno en Zambito de Cotobrus.